Vale, grabamos. Necesito siempre ir a la verdad, de la locura a la paz, de mi carne a la libertad. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, y de lo irreal, necesito siempre ir a lo real. De la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Igual el cielo, cielo que ellos miran siempre con piedad. Igual el sueño, sueño que vos quieres a un pueblo al despertar. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Alguien borrará el sabor del recuerdo, del amor que por tu amor hoy conservo. Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y en mi corazón. Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel. Alguien que me quiera pero de verdad, eternamente. Alguien, quien será, quien dará vida a mi vida, sin reservas ni medidas. Alguien será, quien será, quien teñirá de ternura, mis recuerdos y amarguras. ¿Quién será? Alguien detendrá el reloj del tiempo y todo cambiará. Desde ese momento el río encontrará su cauce de nuevo. Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú tan cruel. Alguien, pero quien, quien será, quien dará vida a mi vida, sin reservas ni medidas. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién teñirá de ternura, mis recuerdos y amarguras, quién será? Anochecí en tu frío, como jamás sentí. Creí que me moría cuando con él te vi. Ay Dios mío, ¿cómo podré vivir? Si todo lo que era mío, anoche lo perdí. Yo sé que tu cara no vas a dar, porque no te atreves a decirme la verdad. Ya me acostumbré a perder, pero jamás te voy a creer. Quiero saber que soy amado, tenerte aquí a mi lado cada noche al despertar. Y descubrir con mis labios el secreto que guardas en tu cuerpo, delicioso de mujer. Que me sorprendan las mañanas con el sol, para robarte las caricias y el amor. Para gritar que eres mía, que te quiero noche y día, con la fuerza abrazadora de un volcán. Para gritar que eres mía, con la fuerza abrazadora de un volcán. Para gritar que eres mía, con la fuerza abrazadora de un volcán. Y entre mis brazos dejaré correr el tiempo, como si recién te fuera a conocer. Pues te siento inmensamente mía y mucho más aún, representas mi manera de querer. Música Cada noche te he soñado, cada día te he buscado, anhelando verte siquiera otra vez. Y escuchar tu voz, sentir tu aliento quemando mi piel, como el fuego de aquella primera vez. Pero tú, ¿dónde estás? Y lo que prometiste darme nunca más viví. Creaste una ilusión de niño, necesitaba tu cariño y nunca más te vi. ¿Lo ves? Traté de ser feliz contigo aunque después me equivoqué. ¿Dónde quedó el verano aquel que no soñó? ¿Dónde se fue? Yo no lo sé, si aún mi amor sigue por ti viviendo. Hasta mañana te sabré esperar, dime tú el lugar. Es que la fuerza de un amor así, sabe triunfar siempre a pesar de todo. Hasta mañana te sabré esperar, junto a ti quiero estar. Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico, hasta mañana dime, hasta mañana mi amor. Música ¿Dónde se fue? Yo no lo sé, si aún mi amor sigue por ti. Yo no lo sé, si aún mi amor sigue por ti viviendo. Hasta mañana te sabré esperar, dime tú el lugar. Es que la fuerza de un amor así, sabe triunfar siempre a pesar de todo. Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico, hasta mañana dime, hasta mañana mi amor. Música Música Yo sé que siempre dudas de mi amor. Música Y no te culpo, y sé que no ha logrado hacerte en mi querer, lo que tu amor soñó. Música Y sé que fue muy grande la ilusión, que en mi te forjabas, para luego encontrar, desconfianza y frialdad en mi querer. Música Comprendes que mi amor burlado fue, ya tantas veces, y se ha quedado aquí mi pobre corazón, con poquita fe. Música Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños la perdí. Música Me tienes que ayudar de nuevo a amar, y a perdonar. Música Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños la perdí. Música Me tienes que ayudar de nuevo a amar, y a perdonar. Música 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 Tengo mil caminos que seguir. Música 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 Yo que siempre busco en el amor, todas las cosas que no puedes entender. Música 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 Cuando se duerme en la tarde, cayendo el telón se ve, pintando como escenarioereal al cielo nubley. Pintando como escenario al cielo nublado un negro pincel. El viento trajo en sus manos oching buscado un cuadro y se fue. qualifications Así, así canta el cielo mi amor, somos dos destinos que en un camino quieren pasar. Así, hacia el cielo quiero llegar, por este sendero, pretendió el lucero, su luz de pan. Es como una historia simple Que comienza cuando me dijiste adiós Solo junto a tantos años Se ha abrazado un tiempo que ya terminó Sin las manos, sin un beso Tan solo la espalda fue lo que se vio Mis ojos siguen a tu lado Y hasta que a lo lejos todo se perdió Así no podrás Llevar también mi vida Así escucharás mi voz cantar Felicidad Con amor Hoy vengo a pedirte perdón Por el error que cometí De haberte hecho tanto mal Y lastimar tu corazón De haberte hecho tanto mal Y lastimar tu corazón Yo sé que sufriste por mí Aquella tarde en que me fui Por eso es que estoy aquí Para entregarte mi amor Por eso es que estoy aquí Para entregarte mi amor Volverá a ser aquel gran amor Que creció una vez en tu corazón Volverá a ser aquel gran amor Que creció una vez en tu corazón Volverá a ser aquel gran amor Quisiera comprender por qué lloran tus ojos Si es porque mi cariño ya no vive en ti Tarde ha despertado al dolor De saber que no quieren tu amor Tarde porque hoy mi corazón A quererte ya no volverá A mi corazón Solo le queda un triste recuerdo A tu corazón Solo el sabor amargo del adiós Sin saber cuánto te quise Te alejaste de mi lado Si tú nunca me has amado Y jamás yo te olvidé Hoy recuerdo los momentos Que pasé junto a tu lado Y no puedo comprender Que todo eso ha terminado No puedo entender cuál fue la razón De oscura se ha vuelto mi vida No encuentro el porqué Te dejé llorar Y entender tu vuelo paloma Mi corazón contento está de fiesta Después de mucho tiempo Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará cuando te bese Qué pasará cuando en tus brazos Tentre tu cuerpo lentamente Cantará para mí la primavera Serás feliz cuando me quieras Porque eres tú quien me enloquece Mi corazón contento está de fiesta Mi corazón contento te amará Y por otros secretos te dirá Las noches tristes que pasen Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Somos dos seres felices Somos dos seres felices Divagando por allí Nosotros Somos dos tal para cual Nos amamos de verdad Nosotros Somos dos locos de amor Que se aman con pasión Nosotros Un día te enojas tú Un día me enojo yo En verdad Somos dos locos Pero al otro día ya ves Nos amamos otra vez Nosotros Y somos dos locos de amor Dos locos de amor Dos locos de amor Así somos nosotros Y somos dos locos de amor Dos locos de amor Dos locos de amor El uno para el otro Dos locos de amor Dos locos de amor Dos locos de amor Dos locos de amor Alguien que supo amar Y nunca ha olvidado Que para ser feliz Hay que sufrir Yo que tanto te he amado Pero sin saber Pero sin saber Que sufriría Yo que tanto he sufrido Jamás yo he podido Olvidarme de ti Yo que tanto he sufrido Jamás yo he podido Olvidarme de ti Mañana al despertar Tendremos mucho que hablar La hora de nuestro Dios La hora de nuestro Dios Ha llegado Tal vez te arrepentirás Verdad Te amo tarde ya Pero tengo lista Mis maletas Es que te vi De abrazo Ibas con Romante Más que Quiste Amarme Una vez Es que te vi De abrazo Ibas con Romante Más que Quiste Amarme Una vez Escúchame Amor No te olvides de mí Yo sufriré Tal vez No me arrepentiré Escúchame Amor No te olvides de mí Yo sufriré Tal vez No me arrepentiré Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera Parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera Con experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas Que hicimos mal Usted ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con besos las penas que le daba Yo haría de todo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Yo volvería al muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Solo con ella Ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Nada se parece a ti Mi vida se fue con vos Tu figura en sombra está Y mi apetencia de cariño en la ternura De tus manos se marchó ¿Dónde estás? Ansiedad Vamos por caminos separados ¿Dónde estás? Llevo mi tristeza en soledad Dice y fue un castigo Y amé y fue un dolor Pero prefiero el castigo Que verme lejos de ti Dijiste una noche Te quiero, mi amor Sé que no es mi culpa Que equivocada estás Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Lo que sentías por mí Mentiras, mentiras Lo tuyo no es amor Cada vez que canto me escucha tu corazón Estás aquí En un rincón donde nadie te puede ver Escóndete Escóndete entre tanta multitud Lo sé Lo sé Te miro entonando versos de tu inspiración Te acuerdas bien Y hiciste que algún día Y no me quedan marcas de esta cruz Y aún me quedan marcas de esta cruz Y das más amor Música Pareces una gran dama de vocación Aparentando que hay alma y un corazón En tu vestido Pero ya ves hoy en sabido la verdad Música La sombra de lo que se fue es cada vez más grande para olvidar Música La sombra del amor de ayer me corre por la sangre Para volver Música Cuando tú no estás En mí se acaba el tiempo Y mi corazón Se marcha contigo Es como un reloj Que detiene su andar esperándote Cuando tú no estás Se esconde mi sonrisa Y en mi soledad Jugamos al amor esperándote Dime 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 Cuando 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 Tú mi amor Tú mi amor Harás de mí un hombre feliz Dime 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 Cuando 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 Tú mi amor Tú mi amor Regresarás Regresarás como a ser a mí Me trajo aquella tarde Con tanta inspiración En esta melodía Va mi última canción Escrita en un recuerdo Cantada sin rencor La compañía al olvido Es tuya Ya 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 No se ve la barca En la mar que navegamos Ya Ya Por la costa que ya no busco más amor Son Página olvidada en el libro del recuerdo Tú Sombra caminando es lo poco que quedo Perdón Perdón si no la quieres Pero la escucharás En el canto de un beso Que te hace suspirar Ya No se ve la barca en la mar que navegamos Ya Ya Por la costa que ya no busco más amor Son Página olvidada en el libro del recuerdo Tú Sombra caminando es lo poco que quedo El Perú El Consignor Tema Tema Tema